Prepárate para ser testigo de imágenes que desafían toda explicación lógica. Desde fenómenos paranormales hasta presencias aterradoras, estas capturas te sumergirán en un mundo donde el miedo se materializa frente a la lente de la cámara. Las 10 cosas más aterradoras captadas por la cámara. El siguiente video es corto, pero evoca una sensación de terror genuino. En sus imágenes se muestra una criatura humanoide, con extremidades delgadas, pelo largo y una cola. Su inesperada aparición desde detrás de un árbol genera una atmósfera inquietante, y al percatarse de la presencia de quien lo graba, retrocede de manera repentina. El enigma en torno a este video es considerable, ya que su origen es desconocido y la autenticidad de la criatura aún no ha sido confirmada. Este material ha provocado numerosas especulaciones desde su publicación en redes sociales, generando un misterio que, hasta la fecha, no ha sido esclarecido, ya que no se ha reportado ningún avistamiento similar. Este joven decidió aventurarse en un búnker abandonado, que ya había explorado en dos ocasiones anteriores, sin vivir experiencias extrañas. Mientras inspeccionaba el desolado lugar, de repente, un trozo de madera se levantó y cayó, generando un sonido escalofriante que resonó por todo el sitio. A pesar de su habitual confianza, esta vez el intrépido aventurero perdió su valentía al salir disparado hacia la entrada del lugar tras el impactante sonido. Aunque logró recobrar la compostura, después de que la calma regresó, su temor se intensificó al revisar las imágenes capturadas. En uno de los pasillos, una figura oscura aparece de manera fugaz y luego desaparece. Dado que el hombre era el único presente en ese momento, surge la pregunta, ¿qué era esa figura? ¿Un fantasma? ¿O un espíritu maligno? Un usuario compartió en la plataforma un video genuinamente escalofriante. En la descripción, detalló que lo filmó durante una jornada en la playa con su familia. A primera vista, la grabación parece ser una escena normal de un mediodía en el agua, con el mar agitado. Sin embargo, conforme avanza el video, algo extraordinario entra en escena de manera totalmente inesperada. Alejada de la costa, se revela la presencia de una criatura enorme moviéndose en el agua antes de que el video sea abruptamente interrumpido. Esta criatura toma la forma de una especie de serpiente marina gigante, deslizándose sigilosamente entre las olas, sin importarle la presencia de la gente que se encontraba en el agua. No se sabe mucho más del video, ya que el usuario que lo subió no proporcionó información sobre el lugar donde fue filmado. En la tarde del 6 de mayo del 2022, un individuo fue testigo de un evento rarísimo, que algunos denominaron como un fenómeno bíblico. La cámara capturó imágenes del resplandor blanco que atravesó el cielo nocturno en Brandenton, Florida. En las imágenes, un poderoso rayo de luz es visible, iluminando los cielos y creando un resplandor anómalo, tal como se describe en el video. Este fenómeno ha generado diversas teorías entre los espectadores, siendo la mayoría inclinados a verlo como un signo divino, tal como lo expresó el propio autor de la grabación. No obstante, otros creen que es una entidad extraterrestre que está vigilando la Tierra. En medio de las incertidumbres, las preguntas persisten, y hasta el momento no se han obtenido datos certeros de qué es lo que ocurrió ese día. En el medio del bosque, en una noche oscura y aterradora, un hombre fue testigo de una criatura inusual que apareció repentinamente y luego desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Este video habla por sí mismo, y no hay mucho más que añadir. Al observar el metraje, algunos espectadores sostienen la creencia de que se trata de pie grande, mientras que un segundo grupo está convencido de que son entidades malignas. La falta de luz complica la identificación de la entidad, dejándonos asustados sobre qué estamos realmente contemplando. En este metraje, observamos a tres mujeres disfrutando de un día relajado de sesiones fotográficas. La cámara capta el momento en el que una mano fantasmal toma el brazo de una de ellas. En un giro surrealista, un brazo misterioso se materializa aparentemente de la nada. Esta toca la mano de la mujer, quien permanece felizmente inconsciente y sin mostrar ninguna reacción ante este contacto etéreo. Al concluir el video, el brazo, que inicialmente resulta aterrador, desaparece sigilosamente, permitiendo que las mujeres continúen su día, quizás sin percatarse de lo que acaba de ocurrir en medio de su sesión de fotos. Este intrigante video deja la sensación de que vivimos rodeados de presencias sobrenaturales, a veces captadas sin querer por una cámara, sugiriendo que lo paranormal puede manifestarse en los momentos más cotidianos. Este metraje fue capturado en Michigan este año y había pasado desapercibido hasta los eventos más recientes en Estados Unidos. Mientras un hombre daba un paseo, notó repentinamente un objeto volador no identificado en el cielo. Al revisar las imágenes, se aprecia claramente la presencia de varias naves sobrevolando la zona. Los expertos en ovnis y fenómenos paranormales examinaron detenidamente el video y estaban firmemente convencidos de que es totalmente original. La realidad es que los avistamientos no han hecho más que aumentar desde la confirmación por parte del gobierno de Estados Unidos. Esto sugiere la posibilidad de que los extraterrestres, al saber que han sido descubiertos, ya no estén interesados en ocultarse. Observa esta foto que fue capturada por un grupo de madereros que estaban talando robles en los bosques de Alabama. Para ellos, la tala de árboles era una tarea rutinaria, algo que habían realizado tantas veces que siempre sabían qué esperar y cómo maniobrar. Sin embargo, lo que encontraron no es algo que hubieran anticipado. La criatura que aparece ante tus ojos no es más que un perro momificado. No se sabe cómo terminó allí, pero podemos realizar algunas conjeturas sensatas. El pobre animal probablemente se aventuró en el bosque persiguiendo a un conejo y quedó atrapado en el tronco de un árbol, incapaz de moverse, lo que llevó a su trágica muerte por inanición. Sin embargo, en lugar de sufrir la descomposición habitual, el árbol preservó su cuerpo. Este descubrimiento asombró al mundo y el perro momificado fue exhibido en un museo llamado Stucky. Un hombre conocido por su curiosidad se topa con un lugar poco recomendado para visitar, conocido como Dead Doll Lake. Si el nombre aún no revela la naturaleza del sitio, los alrededores están llenos de numerosas muñecas, algunas colgadas, otras desmanteladas o incluso destruidas. Muchas están atrapadas en las cercas a lo largo del camino. Sin inmutarse ante sus hallazgos, el hombre persiste en sus investigaciones. Los mitos que rodean a estas muñecas sugieren que albergan espíritus malignos o incluso demonios, encerrados en sus cuerpos para contenerlos y evitar que causen daño. Se dice que es recomendable no acercarse al lugar ni tocar las muñecas, algunas de las cuales carecen de cabezas o están despedazadas. Durante las noches se suelen escuchar gritos aterradores, añadiendo una capa adicional de misterio y temor a este lugar enigmático. En una oficina, una cámara de vigilancia captura una escena intrigante. Un hombre, aparentemente un empleado, se acerca al escritorio de un colega y le susurra algo. La situación toma un giro inesperado cuando el hombre ha decidido ocupar la silla plegable de metal ubicada justo detrás de él. Sin embargo, al intentar hacerlo, la silla se mueve sola deslizándose abruptamente, causando que el hombre caiga al suelo, y la silla termina tirada a un costado. Hasta el día de hoy, el hombre se pregunta qué fuerzas sobrenaturales movieron tan agresivamente la silla y por qué. Aunque la caída parece convincente, surgen dudas sobre si todo fue orquestado. Este misterioso evento nos invita a formar nuestras propias conclusiones sobre lo que realmente ocurrió en ese instante intrigante. Después de haber conocido estas terribles imágenes captadas en cámara, dime, ¿cuál de estas te pareció más aterradora? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.